¿Qué le pasa por la cabeza a Richard Bautista tras el descanso? Porque en la segunda mitad eres otro jugador. Bueno, yo digo que estamos agarrando un poco más, pero no tanto. Seguí intenso, porque en la segunda mitad a veces tenemos baches ofensivos, yo sigo jugando, no me detengo, pongo a los muchachos a producir, estamos defendiendo, eso es bueno. Se está viendo la intensidad de que salimos de la cancha y estamos ejecutando bien. Mira, en el partido anterior, Antemetros, tú anotaste 19 puntos entre el último cuarto y el tiempo extra. Hoy anotas 21 puntos en la segunda mitad. ¿Cómo cambia tanto tu mentalidad? Porque generalmente te vemos que en la segunda mitad anotas muchísimos más puntos. Bueno, yo lo que pienso es que el equipo necesita el juego entero, pero más en esas dos partes. Para cerrar bien los juegos y yo no me detengo, yo sigo atacando el aro. Los muchachos están aceptando la pelota y eso me está viendo la cancha y por eso estoy jugando un poco más suave en la segunda mitad.